y micro. Unai, todo tuyo. Me bajo del escenario y estamos aquí para aprender de ti y a buen seguro enriquecernos con tus aportaciones. Muchísimas gracias y todo tuyo. Pues muchas gracias, Paco, por la presentación. Muchas gracias a todos los asistentes virtuales a este evento y muchas gracias a OpenExpo por la oportunidad de compartir con vosotros todas las experiencias que tengo y que actualmente la estoy llevando a campo en Ferrovial Servicios. Realmente, como ha dicho Paco, haciendo la presentación, ha cambiado el título, pero realmente es lo mismo. Para nosotros no entendemos una transformación digital sin que impacte directamente una cuenta de resultados, más allá de muchas veces se quieren hacer cosas tecnológicas muy interesantes, pero que simplemente muchas veces es por probar o ver cómo funciona. Para nosotros, realmente, y lo veis en la presentación, si algo no tiene un impacto directo, no lo estamos controlando, no lo medimos, no lo ejecutamos directamente. ¿Por qué ha cambiado el título? Pues porque para nosotros el dato, y lo veréis, es un activo principal y fundamental para poder hacer la transformación digital. Pero bueno, esto lo vamos hablando ahora directamente en la presentación. Como bien ha dicho Paco, soy Chief Digital Officer en Ferrovial Servicios y bueno, todo lo que lidero es toda la transformación digital de la compañía, intentando de alguna manera que sea una data-driven company, que todas las decisiones que toma se tomen en datos, pasadas en datos, que la cultura de la compañía cambie, que es muy importante. Estamos hablando muchas veces de todo lo que es tecnología, tecnología, de cómo nos transformamos, de cómo tecnología como los datos, como RPA, como IoT, nos ayuda a transformarnos, pero no hay que olvidar que lo más importante son las personas. O sea, si no hay una buena cultura digital que nos ayude a transformarnos, todo lo que vamos a hacer a nivel tecnológico se nos va a quedar en un silo, no se va a extender y no va a impactar como debería impactar. Y luego toda la parte de las plataformas digitales. Ahora os contaré un poquito, no en muy detalle porque no tenemos demasiado tiempo, pero las plataformas digitales que estamos construyendo en Ferrovial Servicios y que nos ayudan a esta transformación digital y cómo lo vemos. Y luego además, aparte de Chief Digital Officer en Ferrovial Servicios, pues soy miembro del Comité Ejecutivo del Club de CDOs, que lo cual tiene, pues yo creo que a los principales CDOs, Chief Data Officer de España, de las principales compañías, y que de alguna manera estamos evangelizando y democratizando toda la parte esta del gobierno del lado. Aquí también podéis ver mis datos de contacto, tanto de Twitter como de LinkedIn, como en mi correo profesional. Si luego ya cuando termine la presentación, incluso en la ronda de preguntas, me iréis a contactar conmigo por algún tema o tenéis alguna cuestión que queréis levantar y compartir, sin ningún problema os podéis poner en contacto. Vamos allá. Aquí veis también ya un poco, por entrar un poco más en el tema personal, todo aquello que a mí me guste, que me caracterice, yo creo que no se define como personal. Pues por un lado la familia, yo creo que es fundamental, los amigos, la música, el deporte, para mí es algo que necesito hacer en mi día a día. Y por ejemplo, aquí ves la foto que está abajo, inferior en el medio, son mis hijos. Y justamente dentro de todo este confinamiento, van a placer mi hija, mi hija tiene ayer, hizo dos meses, y bueno, es un poco cómo nos vamos a estar formando. O sea, yo creo que también estas imágenes sirven para ver cómo nosotros hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, yo en la parte más de música, pues al principio estaba más metido en el follo, saltando, etcétera, y ahora poco a poco, como lo vamos haciendo a los mayores, pues prefiero estar un poco más velado desde la barrera. O el deporte, hacer deporte, carreras más explosivas, pues ahora intentar hacer más de larga distancia. O sea, yo creo que todos nos vamos a estar formando y creo que la información es importante a cómo nos transformamos. Yo, por ejemplo, con mi segundo hijo, con mi hija, si no tuviese toda la información toda que he tenido ya con mi hijo, no haría las cosas de igual manera. Aquí yo creo que todos los padres y todos los que deben ser vueltos padres siempre los hijos segundos, terceros, cosas que has hecho con los primeros no las hacen, pero no porque no quieres hacerlo, sino porque ya tienes más información y lo tratas de otra manera. Y por esto yo creo que la información, el dato, es muy relevante para toda la parte de la formación. Un ejemplo claro lo tenemos a día de hoy con la situación que estamos viviendo con el coronavirus. O sea, cuántas empresas no estaban preparadas para esta transformación y les ha costado mucho adaptarse a esta situación. ¿Cuánta mala información, y se puede decir así, independientemente de la ideología política que se tenga, ha habido con esto? No se sabía, por lo menos en España, cuántos infectados había diariamente. Si se reportaban los fines de semana, salían los datos incorrectos, etcétera, etcétera. Yo creo que si queremos hacer algo de una manera correcta, tiene que hacerse de una manera, con datos objetivos, sabiendo que queremos impactar, midiendo lo que queremos hacer. No podemos pensar que algo que he definido al principio, si no lo voy midiendo paulatinamente, te darás cuenta de que no funciona como tiene que funcionar. Funcionará mejor, funcionará peor, y deberemos actuar en consonancia con ello y ver si lo tenemos que parar o lo tenemos que arrancar. Para nosotros, toda la digitalización es para rentabilizar. No buscamos nada que no impacte directamente en algún resultado, eso es un poco el motivo de esta presentación. Algo porque sea bonito, salgan las noticias o lo publiquemos, no tiene ningún sentido para el otro, no vamos a invertir dinero sin ello. Somos, en ese aspecto, una empresa más tradicional, en el cual lo que buscamos siempre es un objetivo más directo. Por ello es lo que aquí veis, ¿qué conlleva la transformación? Para nosotros la transformación es siempre que impacte la rentabilidad de la compañía, siempre que cambie la forma cultural de hacer las cosas, siempre que tengamos este dato como activo principal nuestro y que nos motive a hacer el cambio, que podamos medir todo, que podamos saber de qué manera lo estamos haciendo, si algo nos interesa más hacerlo de una determinada manera que de otra. Luego, no sé en vuestras compañías o donde vosotros estáis trabajando, pero nosotros hemos detectado que cuando la información va subiendo a más alto nivel, generalmente hay mucha desinformación o mucha discusión interna dentro de los comités de quién trae el dato perfecto, quién tiene la información correcta. Y muchas veces perdemos tiempo en primero en decir sobre qué datos, sobre qué información vamos a trabajar. Lo importante es que nosotros ya estamos trabajando en que toda la información está consolidada y todos hablamos un mismo lenguaje. Entonces, si sabemos lo que estamos hablando, sabemos hacia dónde queremos ir, seguro que todos conseguimos hacer una mayor rentabilidad. Entonces, para conseguir esto, lo primero que hicimos en Ferrovia Servicios, bajándolo un poco más a la realidad y no siendo tan teórico, es crear un organismo. Creamos un órgano, que es el Digital Board. El Digital Board lo que pretendimos es que fuese un órgano totalmente transversal a la compañía y en el que estuviese representado toda la compañía. En el Digital Board somos 10 miembros, lo cual está representado todas las direcciones de la compañía. Desde las direcciones propias de negocio, nosotros tenemos tres direcciones de negocio propias, hasta todas las que son de vacaciones. Tenemos desde jurídico, recursos humanos, contratación, innovación. Tenemos todas las direcciones que están representadas en este Digital Board, que tiene una serie de funciones muy específicas. Primero es capturar el valor que tenemos en la compañía, o sea, dónde queremos ir, de qué manera queremos hacer las cosas, cómo nos vamos a orientar con el negocio. No hacemos nada que no pueda afectar a negocio. Y entendiendo por negocio muchas veces incluso a nuestros propios compañeros de vacaciones. Si yo quiero poner un RPA que me impacte en la parte de, por ejemplo, económico-financiero que estamos actualmente haciendo, tiene que estar orientado a él. Tiene que ser el producto, el negocio tiene que ser quien lo lidere. Tiene que ser ejecutiva. En este Digital Board se decide que iniciativas entran, que iniciativas salen, que iniciativas no están cumpliendo con los KPIs inicialmente marcados y de que tienen que caer. Totalmente objetiva. No entramos a me gusta más este negocio o este negocio es el que creo que va a impactar más. No, no. Todo está medido. Sabemos, hemos hecho un plan de viabilidad, sabemos cuánto va a impactar, de qué manera, en qué tiempo. Y si hay una desviación en algún aspecto, pues lo tomaremos de una manera totalmente objetiva. Y la última, los últimos dos puntos son más culturales y didácticos. El Digital Board tiene que ser el que esté a la vanguardia de la transformación digital, el que tiene que hacer de ese canal dentro de su dirección, el propio embajador dentro de esa dirección que hable su mismo lenguaje, que no seamos muchas veces, porque yo pertenezco a la edición de transformación digital y sistemas, y la gente dice muchas veces, pues hablamos un lenguaje distinto al que se hablan los negocios. Que sea, este Digital Board sea el propio canal que haga de red neuronal en su dirección. Pues como os digo, lo primero por una transformación digital que sea efectiva, nosotros hemos creado un órgano totalmente transversal que tiene todas las competencias para hacerlo. Lo siguiente es tener una estrategia. Si no hay una estrategia digital, es prácticamente imposible llegar a ningún sitio. Nosotros lo hemos basado en, tenemos cinco pilares digitales, que son los que estáis viendo aquí, que son la parte de digitalización de equipos e instalaciones, que es todo lo que es sensorizar y obtener información de activos. Puede ser, nosotros tenemos desde contenedores, hasta nuestros vehículos, hasta las partes que hacemos el mantenimiento, los activos que tenemos ahí, o sea, todo lo que sean activos, tenerlos sensorizados para que nos den información y luego ver cómo poder optimizarlos. Luego también las personas, sin sensorizar personas como tal, pero muchas veces nos dan determinado tipo de información con los móviles, etcétera, etcétera, que nos permiten optimizar sus trabajos. Luego en la tercera, y es muy relevante, yo creo que es la más amplia, es todo lo que tiene que ver con datos, decisiones basadas en datos, cómo aplicar a los procesos, cómo aplicar a la analítica. El cuarto es todo lo que es automatización y digitalización de los procesos de back office. Aquí estamos hablando principalmente de RPA, pero no solamente de RPA, también está toda la parte de definición de procesos y cómo llevarlos a cabo. Y canales digitales, canales digitales, para nosotros es muy relevante porque es la manera de contactar directamente con nuestro negocio final o con nuestro cliente final. Ya pueden ser las administraciones locales como ayuntamientos, etcétera, pueden ser nuestros grandes clientes como por ejemplo el BUS o un CEPSA, pero no solamente eso, sino que nuestros canales también queremos que lleguen al usuario final o el cliente final como puede ser nosotros mismos como usuarios cuando dejamos nuestra basura y que la recogen. Digamos que a través del ayuntamiento tenemos otro usuario que serían los propios ciudadanos. Estos pilares digitales no se pueden hacer si no tenemos los, nosotros llamamos los pilares capacitadores. tenemos dos pilares capacitadores principalmente que son, uno es la tecnología, sin tecnología todo lo que se quiere hacer arriba no se podría hacer. Si yo quiero sensorizar por ejemplo que tenemos todos nuestros contenedores para ver el grado de llenado que tiene, si no tengo mi plataforma de IoT para poder adquirir esa información y luego poder procesarla y que saquemos valor de ello, no sería posible. Y así con cada una de las iniciativas que tenemos y luego la parte cultural. Como os he comentado antes la parte cultural para otros es muy relevante y la parte cultural tiene que ir no solamente a nivel formativo sino a nivel de transformación, de impulso del cambio, de que cuando se quiere hacer algo transformacional por ejemplo la parte de RPA es una parte muy significativa o muy delicada de implantar en una compañía por la parte cultural de cómo se implanta de las personas que se ven afectadas por esta tecnología cómo desarrollan capacidades para poder trabajar en otras áreas, etcétera, etcétera, es muy relevante. Entonces aquí veis un poco nuestra pirámide en la cual se ven los cinco pilares digitales sobre los que se ha basado en este caso Ferroviar Servicios y los dos capacitadores. A nivel personal yo creo que los pilares digitales pueden cambiar en función de la empresa, la empresa se basará en unos pilares en otros en función de los negocios o servicios que realice, sin embargo los capacitadores más o menos por lo que estamos viendo la mayoría de las empresas se basan en los mismos. Como os he comentado para nosotros todo el llevar la transformación digital sin el dato creemos que es totalmente imposible porque al final el dato es inherente a todo, no solamente a la parte más pura de un dato de una función analítica pero sí para medir, evaluar, tomar las decisiones de una manera objetiva para nosotros el dato es el activo principal para llevarlo. Aquí veis Ford Digital, Ford Digital es nuestro nombre a la transformación digital. Ford Digital es nuestra iniciativa que pretende transformar la compañía de Ferroviar Servicios. Entonces, nosotros tenemos los datos como palanca. Aquí podéis ver en la parte derecha las iniciativas digitales las principales iniciativas digitales que ahora mismo tenemos en marcha y cómo impactan. Los capacitadores que son los que están arriba son la palanca. Aquí tenemos la parte de Ford Data a Data Governance que es toda la plataforma de datos que soporta tecnológicamente a la compañía cuando quiere trabajar. Luego os lo contaré un poco más en detalle porque es bastante relevante y luego también muy relevante y es la que muchas veces se habla menos en la parte del gobierno. Los datos están muy bien, todo el mundo quiere recopilar datos, todo el mundo quiere hacer muchas cosas con los datos pero si no tienes un gobierno que le dé calidad, le dé coherencia, que comparte esta información con el resto de entidades dentro de la compañía no servirá absolutamente para nada. Nosotros dentro de Ferroviar Servicios nos hemos encontrado casos que por ejemplo un contrato estamos dando un contrato nosotros tenemos alrededor de 600 contratos activos a día de hoy en España para distintas direcciones de la compañía hace tiempo un contrato era distinto a lo que vendían la compañía por contrato era distinto en función de conquinadas. Por eso digamos que el gobierno y la calidad es muy relevante. Luego toda la parte de arquitectura si no tienes una buena arquitectura con unas plataformas digitales que lo soportan que den agilidad que den esa facilidad a los negocios para que trabajen de una manera más autónoma y que no estén tan supeditados a las capacidades y recursos que tengamos desde la parte más de T y luego con toda la parte más de los modelos los cuadros de mando el acceso a la información libre autoconsumo que quien quiera pueda acceder a la información la pueda consultar que pueda ver por ejemplo si hay unos datos calculados que tiene otra área pueda acceder a ellos y los pueda reutilizar está muy muy relevante y luego toda la parte cultural la parte cultural que ahora hemos comentado entonces digamos que estas son las palancas para que luego podamos hacer lo que veis en la parte inferior si en estas palancas no podría por ejemplo no podría hacer una optimización de rutas y desplazamientos que esto básicamente es que nosotros lo tenemos muy orientado a la parte de recogida de residuos y que en función del grado de llenado de datos meteorológicos de datos de la ciudad etcétera podemos optimizar nuestros camiones hacia donde van ahorrando rutas ahorrando combustibles ahorrando recursos humanos para dedicarnos a otras actividades etcétera aquí hay también otras como sensibilización de los útiles de trabajo aquí si sensibilizamos nuestros activos de mantenimiento para nosotros automáticamente es nuestro mantenimiento mejora exponencialmente en general nosotros también tenemos plantas de tratamiento plantas de tratamiento si conseguimos saber que algo va a fallar antes de que falle no es lo mismo hacer un un correctivo que luego intentar corriendo porque se ha roto algo y nos puede parar la planta pues aquí veis y la optimización de talleres y flota nosotros tenemos a día de hoy alrededor de 8.000 vehículos en España pues imaginaros todo lo que podemos optimizar con nuestros talleres propios nuestra flota a nivel de combustible de mantenimiento de los vehículos va directamente contra la cuenta de resultados luego hay otros que no son tanto de nuestros negocios propios como aquí tenemos la parte de la función de contratación nosotros estamos optimizando a todos los concursos que nos presentamos ya empezamos a ver a cuáles tenemos que presentarnos y a cuáles no tenemos que presentarnos en cuáles pues ya empezamos a saber quién va a ser de nuestros principales competidores el adjudicatario en función de una serie de parámetros ¿no? pues cuando van a precio cuando van a precio en función de la localidad etcétera podemos empezar ya a ver muchas nos da valor para ver cómo está la competencia y dónde estamos nosotros y luego hay algunos que son más de back office que son las que tienes en la parte inferior que es todavía más la parte de RPA la gestión documental global y la parte más de la legislación de trabajos en motriz esto lo voy a pasar muy rápidamente simplemente para que veáis cómo tenemos nosotros todo lo categorizamos y en este caso qué grado de qué peso tienen los datos de iniciativa lo vemos en la parte superior se ve cuánto de protagonismo tienen los datos de iniciativa y abajo un poco las integraciones que se tienen que tener esto nos permite pues priorizar poner más recursos poner más foco o sea si todo lo tienes cuantificado a la hora de las iniciativas por tu transformación tu plan de transformación digital podrás dedicar aquellos recursos que sean necesarios en el momento que sea adecuado aquí tenéis un ejemplo y este es otro ejemplo aquí por ejemplo esto se ve nosotros lo tenemos para ver en cada momento dónde tenemos que poner todos nuestros recursos a Jai nosotros toda la transformación digital creemos que tiene que hacerse de manera Jai pero como en todas las casas los recursos son limitados nosotros tenemos el Code dentro de mi equipo tenemos Schoolmaster pero hay más iniciativas y más capacidad fuera que dentro generalmente entonces lo que intentamos es ver que iniciativas pueden ir de su mano con un soporte puntual y otras iniciativas que directamente nosotros mandemos todos los recursos para impulsarlas y que salgan correctamente y lo hacemos de una manera totalmente objetiva aquí lo estáis viendo medimos el Time to Market las que tienen un Time to Market menor automáticamente las ejecutamos y las que tienen un valor para negocio por ejemplo aquí veis una que es el número 7 que está en azul más oscuro esta es un desmarcado porque lo que hacemos es esta para nosotros es fundamental para la compañía tiene un valor para la compañía muy alto como puede estar en la parte superior pero sin embargo tiene un Time to Market no muy bueno por la complejidad que tiene porque engloba toda la compañía es muy transversal hay muchos actores implicados no está totalmente definida desde el principio pues que hacemos con estas directamente dedicamos recursos a Yai ponemos mucho músculo en ella para que para intentar conseguir que pase de la parte izquierda de la gráfica a la parte derecha o sea que el Time to Market se reduzca considerablemente pero como os he dicho todo siempre midiéndolo lo vemos de manera objetiva vemos donde que ponen los recursos y de esa manera dedicamos aquellos recursos que no son infinitos los recursos finitos que tenemos dedicamos donde mejor pueden actuar estos son dos ejemplos para ver como el dato o la parte de Yai la implicamos dentro de nuestras iniciativas digitales pero como os he comentado nosotros queremos transformar la compañía hacia una transformación Data Driver que la compañía todas las decisiones se tomen basadas en datos y para ello lo hemos basado en tres ejes principales el primero es la organización la organización tiene que contar no solamente con recursos de datos como pueden ser los científicos de datos o los ingenieros de datos tiene que contar con una cultura del dato una cultura del dato que todo el mundo cuando vaya a hacer algo primero lo evalúe objetivamente lo pueda medir lo pueda seguir no tenga que estar pidiendo información encascada para poder ver una información que tenga cuadros de mando generalizados o sea que la organización tiene que estar preparada para ello lo siguiente es la plataforma o sea si no contas con las plataformas tecnológicas para poder suministrarlo es totalmente inviable ahora nosotros este ha sido el reto de los últimos año y medio todavía no está finalizada pero tenemos una plataforma que se llamaría Fordata que ahora os contaré un poquito más en detalle en la cual es la core de la transformación digital de la compañía o sea todo lo que se transforma en la compañía pasa por la plataforma porque está integrada toda la parte de IoT porque tiene toda la parte de datos porque tiene toda la parte de autoconsumo porque tiene toda la parte de analítica o sea todo aquello que se hace de transformación como simple tiene datos va a pasar por la plataforma y la última es la parte de gobierno la parte de gobierno tiene varias ramas una parte puede ser la más en Tata Góvernas del gobierno el dato que tenga calidad que todos hablemos un mismo lenguaje que el diccionario sea común para todos pero no solamente eso sino en empresas grandes como muchas de las que trabajáis vosotros como Forrolea Servicios hay muchas direcciones hay muchas áreas hay muchos hilos y el grado de madurez de cada una es distinto o sea no puedes aplicar el mismo grado el mismo modelo de gobierno para un área que esté muy madura en el dato para otra que no por ejemplo nosotros tenemos una dirección que es la deficiencia operativa que trabaja mucho con datos que intenta eficientar a nuestro negocio en contratos muy particulares a través del dato pues es un área que el apoyo es distinto el grado de madurez es distinto aquí nosotros la apoyamos más con procedimientos con herramientas etcétera pero ellos ya tienen la cultura ellos ya tienen algunos científicos datos tienen data analyst tienen perfiles que les permiten hacer muchas cosas entonces el modelo es un poco más de yo te doy soporte pero sin embargo hay otras direcciones en las cuales no tienen esa capacidad en las cuales nosotros de la parte más central pues le tenemos que dar los perfiles la plataforma los procedimientos los procesos los tenemos que dar todo entonces el grado de modelo el modelo perdón el modelo de gobierno está en función de el área al que va a impactar no se puede tener un modelo de gobierno global para toda la compañía porque nos vamos a encontrar que no va a funcionar correctamente y aquí os quería contar un poco para nosotros lo que es el eje que es toda la plataforma de Forota es un ejemplo un poco feo un diseño un poco feo pero para que lo veáis para nosotros es la plataforma por excelencia de la compañía es la plataforma digital de la compañía sobre la que se basa absolutamente todo todo aquello que se quiera transformar está aquí en la parte inferior en la parte inferior en la parte gris es toda la información que tenemos aquí está desde nuestros propios sistemas aquí lo que se quiere representar de alguna manera son todos los sistemas que tenemos como webcam información pero no solamente nuestros sistemas lo que tenemos es aquí están hay la parte toda de IoT está toda la parte de Open Data están sistemas que son externos a nosotros pero que nos vienen bien para interactuar también están aquí y luego está todo el call que digamos que es la parte amarilla que es todo el for data que aquí es donde ya empezamos a trabajar con los datos los calculamos los modelamos los almacenamos esto toda la plataforma está en Azure ahí veis el simbolito de Azure está diseñada para ser multi-clap porque a día de hoy únicamente lo tenemos trabajando dentro de Azure y lo hemos intentado hacer lo más agnóstica posible a día de hoy creo que solamente estamos atadas en menos de un 10% en este caso Azure en el caso que nos queramos mover a cualquier otra plataforma va a ser prácticamente inmediato y luego la parte superior lo que podéis ver es todo el consumo que es realmente lo relevante aquí está toda la parte más de Power BI de autoconsumo de la información en la cual cualquier persona puede hacer la información y la puede consumir toda la parte más de agilidad que nosotros queremos que la gente nuestros negocios trabajen de forma autónoma queremos que para transformarnos no podemos basarnos únicamente en las capacidades tecnológicas que tenga un departamento de IT tienen que ser nuestros negocios nuestros compañeros suficientemente ágiles para poder trabajar de manera autónoma pero para ello tienes que darles esas herramientas nosotros estamos trabajando mucho con herramientas lo code con Power Platform para que salgan sus propios aplicativos oye que prueben que vean si funciona que no funciona y a raíz de ahí ya nos meteríamos nosotros después en el caso de que sea relevante y luego ya toda la parte de modelos analíticos que estamos empezando a extender cómo se gobiernan que sean coherentes con la estrategia de la compañía que lo que se hace en un área sea conocimiento de otra que el conocimiento sea compatriot pues todo esto que os estoy contando es la plataforma Fordata que como os he comentado para nosotros es nuestro core aquí todo pasa por aquí y luego el modelo de transformación es digamos que todo el mundo no os voy a contar nada que no conozcáis porque no hay no hemos descubierto la rueda es algo que todo el mundo hace y es un modelo al final es de funnel es de embudo tenemos al principio muchas iniciativas luego pasamos al piloto luego se escalan y luego se explotan lo que tenemos lo que tenemos es un modelo de trabajo distinto en función del estadio en que nos encontramos y para pasar de un estadio a otro hay una serie de reglas muy definidas nosotros para que algo lo pilotemos tenga que venir con una idea no nos vale con que alguien venga y nos diga tengo esta idea maravillosa que va a impactar la cuenta de resultados no tienes que haberte trabajado con nuestra ayuda seguramente pero tienes que haberte trabajado tienes que haber hecho un plan de viabilidad tienes que ver cómo impacta la cuenta de resultados cuántos recursos vas a necesitar si son solamente tuyos si son de otras áreas etcétera luego el pilotaje también va basado con unos capis muy marcados para nosotros un piloto por sí mismo se ve si funciona pero vamos a ver si funciona porque se han definido unos capis en la parte de acción que tiene que cumplir el pilotaje si el pilotaje no los cumple automáticamente se deshecha y luego ahora ir aquí va a toda la parte de escalado y va a toda la parte de ejecución aquí lo principal es el seguimiento que se le haga cómo se va a medir todo lo que se está haciendo de qué manera vamos a hacer el seguimiento nosotros aquí tenemos no solamente el órgano digital board que digamos que es el de más alto nivel que hace un seguimiento principal es el que toma decisiones sobre todo con iniciativas muy importantes con un presupuesto muy elevado pero luego hay distintos órganos a nivel de productor a nivel de comité de proyecto que hacemos un seguimiento muy periódico semanal o quincenal de cómo van todas estas iniciativas de cómo van evolucionando si van cumpliendo con la planificación prevista si hay que darle una vuelta si hay que meter más recursos de tal manera que continuamente estén entrando y saliendo iniciativas de nuestro proceso de tomar decisiones cuando comenzamos hicimos un proceso de ideación muy fuerte empezamos con alrededor de creo que eran 225 iniciativas pero con 225 iniciativas no podemos hacer nada es demasiado entonces empezamos a primero pues por impacto pues por los negocios que querían que impulsaran más por si teníamos recursos para hacerlo etcétera etcétera al final nos hemos ido quedando lanzamos alrededor de 27 iniciativas y estas 27 iniciativas algunas han caído las han incorporado otras nuevas entonces es muy importante para una transformación digital exitosa que se haga este seguimiento y que no se haga cada 6 meses nosotros tenemos en función del órgano tenemos semanales quincinales o mensuales se está revisando todo lo que se está corriendo dentro de la transformación digital y aquí hay otro punto muy relevante y es cómo se cuenta la casa y cómo este órgano se entera de todo lo que ocurre dentro de la casa a nivel de la formación porque muchas veces con 40.000 personas trabajando se hacen pequeñas cosas que el resto de la casa no conoce ese es el reto más importante que tenemos que no haya iniciativas aisladas que no se conozcan que todo sea compartido que no haya silos entonces este órgano y estos distintos órganos más pequeños que tenemos son los que nos permite hacer esto y yo voy terminando aquí es la última parte es que todo esto no va de tecnología la tecnología está muy bien pero la tecnología a día de hoy está disponible para todo el mundo sea más complicado o menos complicado montarlo tendrás que adaptar tus circunstancias a tu presupuesto a las características que tengas dentro de tu compañía pero lo importante es la cultura o sea si no transformamos culturalmente a la compañía yo puedo un piloto ver que nos funciona muy bien y decir ostras esto es maravilloso y va a empezar bien pero si no consigo escalarlo no va a ser muy resultante para nada y para escalarlo tienen que meterse personas tienen que cambiar culturalmente tienen que trabajar de una manera distinta y esto es muy relevante se va a pensar se va a pensar que la tecnología está ahí y que es uno de los capacitadores fundamentales pero que si no nos apoyamos en esa transformación cultural digital no conseguiremos nada y por mi parte nada más como ha comentado Paco esta era la parte de preguntas que yo creo es más relevante cualquier duda que tengáis acerca de vuestros procesos o algo que queráis hacer ha abierto completamente a contestar a lo que decísteis también aquí volvéis a tener mis datos personales para cualquier duda más allá de lo que pueda salir ahora en el futuro también me podéis contactar pues muchas gracias Muchísimas gracias a ti Unai por habernos ilustrado y la última parte mientras a nuestros asistentes se animan a preguntar repetimos que hay tres vías fundamentalmente si alguien quiere levantar la mano tiene un botoncito para levantar la mano y lo pasamos directamente al escenario para que pregunte y si no lo quiere hacer poniendo su cámara o su micrófono pues simplemente en el apartado de Q&A que está en el chat el tercero de ellos puede dejar su pregunta y a buen seguro que Unai pueda aparte de dar las gracias que nos están dando por el chat gracias a vosotros por vuestra asistencia también y como decía Unai a buen seguro la pueden responder también después en los últimos 15 minutos ya saben que entre las menos cuarto y las en punto las siete en punto ahora que comenzará nuestra próxima ponencia y última del día de este primer día de estos cuatro dedicados en Open Expo Virtual Experience pues pueden en las mesas entre ustedes entre vosotros pueden interactuar y pueden bueno pues hacer networking tenemos una pregunta hola Unai ¿habéis aplicado Lean? ¿o Lean? Sí bueno sí sí lo aplicamos para nosotros Lean es uno de los procesos fundamentales y lo aplicamos mucho es más la dirección esta que he comentado anteriormente la dirección de eficiencia operativa son expertos en Lean ellos son los mayores expertos dentro de nuestra compañía Lean y son con esta metodología lo que intentan transformar los negocios por ejemplo el último que hicieron es cómo colocar dentro de un taller de vehículos todo el almacén aplicando esta metodología lo rediseñaron completamente y ahora es mucho más efectivo nosotros esta metodología es muy relevante no la podemos aplicar siempre porque no siempre aplica pero si la aplicamos y tenemos gente además que son son tutores son profesores en esta en esta materia y otra pregunta más Unai una pregunta ¿hacéis programas de innovación abierta internos para fomentar que los empleados se sientan más parte de la empresa? Sí esto es fundamental o sea hay que encontrar cuál es el mejor camino para hacerlo nosotros hay una hay una iniciativa global en ferrovial no solamente de servicios sino de ferrovial corporación que se llama Zuritanque y en esta iniciativa que es de innovación abierta lo que quieren es participan todos los empleados y se hace cada dos años y las mejores ideas de innovación que hay que se trabajan con ellos tienen premios incluso tienen premios tienen dos tipos de premios uno es económico directamente a los que lo lo han pensado y el otro no es que sea económico el otro es que la empresa se compromete a implantarlos de esto han salido varios casos bastante chulos en la casa y funciona bastante y luego nosotros internalmente en ferrovial servicios estamos lanzando distintos tipos de canales en los cuales hay una plataforma que estamos para próximamente lanzar en el cual todas las personas pueden poner ideas que se puede desarrollar y lo importante de esta plataforma no solamente que yo ponga mi idea sino que yo puedo colaborar en ideas de otras personas y las puedo dar matices las puedo dar más contenido o las puedo dar ese valor que tienen cuando trabajan muchas personas en una misma iniciativa pues de momento no tenemos más preguntas en el apartado Q&A del chat pero como decíamos antes pues aún nos queda una más acaba de entrar una más nos quedaba tiempo ¿cómo trabajáis con proveedores a través de retos? Imagino que se refiere a proveedores en la parte más de innovación ¿no? Con proveedores trabajamos de muchas maneras ¿no? O sea es cierto la parte que comentas de retos cuando nosotros tenemos proveedores a nivel de transformación digital están completamente ahí algunos que están muy establecidos ¿no? Entonces por ejemplo el proveedor que nos mantiene o que es el principal de la parte de Fordata es un proveedor y ese no trabaja de ninguna otra manera más que como un servicio en lo que tenemos nosotros con los proveedores si trabajamos con retos cuando generalmente en dos maneras uno cuando queremos evaluar a una empresa ¿vale? pues queremos ver su grado de madurez en alguna tecnología y cómo lo implanta pues aquí si se le ponen retos ¿vale? y luego también cuando tenemos algún problema que no podemos resolver nosotros internamente dentro de la casa entonces con distintos proveedores le lanzamos retos ¿vale? pero luego tenemos ya cuando empiezan a trabajar de una manera así o en modo servicio directamente ahí ya es trabajo virtual y normal como cualquier otro proveedor pues repasamos nos aclaraba Antonio que hacía la pregunta de que para innovación eso es eso es pues hemos hemos oído ya la respuesta de Unai al que agradecemos el haber estado este tiempo con nosotros y recordamos que va a estar también en el primer piso en la mesa llamada Q&A dentro de un momentito dentro de escasos dos minutos para poder hacer directamente pues con él todas las preguntas que quieran para simplemente charlar y para poder bueno pues hacer cualquier tipo de observación sugerencia o como decíamos pregunta sobre esta interesante ponencia que nos ha ofrecido hoy en esta primera experiencia virtual de Open Expo Europe Virtual Experience 2020 que como decíamos ha cambiado ligeramente de título el dato como activo principal para la transformación aunque también podemos aplicar el que había en la agenda transformación digital real impacta en la cuenta de resultados Unai Ovieta Chef Digital Officer de Ferrovial Servicios muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros muchísimas gracias por haber dedicado este tiempo para instruirnos enseñarnos y compartir toda esa experiencia acumulada Muchísimas gracias a vosotros Paco a Open Expo por la oportunidad que yo creo que es muy relevante y que se haga este esfuerzo de hacerlo virtual que no es igual que hacerlo físicamente pero tiene otras ventajas como que pueda haber más gente oyéndonos a otro lado del charco y es mucho más internacional Efectivamente saludos nos saludaban hace poquito desde Argentina Colombia Brasil Panamá y eso bueno pues perdemos un poco ese contacto físico que hemos perdido todos por esta pandemia pero ganamos también en este aspecto Pues Unai te invitamos a que ocupes esa mesa Q&A nosotros invitamos también a quien quiera compartir con Unai que la ocupe dentro de prácticamente nada de un minuto que vamos a dar por concluida esta ponencia y por supuesto quienes no quieran y quieran interactuar entre ellos hay un momento para networking en cualquiera de las mesas pueden buscar a conocidos a gente pues que está compartiendo con nosotros esta primera versión virtual de Open Expo y que tienen las mesas a su disposición pues para interactuar para el networking que aún seguro saldrán buenas sinergias y buenos conocimientos igual que los que nos ha compartido Unai o Vieta Muchísimas gracias Unai Muchas gracias Gracias